A menos, señor, como a cinco minutos Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis Crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes A cualquier cosa que ocurra, y lo hemos hecho hoy en día, es la corrupción Por la corrupción Si hay un choque aquí en la esquina, pasan en todas partes del mundo Es la corrupción A menos, señor, como a cinco minutos Estamos a un minuto de aterrizar A menos, señor, como a cinco minutos Estaba allá afuera viendo, y yo en la I, de verdad, no lo sentía Sí, yo sentí una vez un dolor que nadie más sintió Muy poco sintió, no hace... Tiene enfermedad, no me acuerdo, pero fue ahí en los pinos Y solamente se sintió ahí, no sé qué pasó Sismo de 7.1 gramos De 7.1 gramos Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Federal Electoral Convencidos de que el multilateralismo Enfermeras Epidemiólogos Epidemiólogos Tres estados De San Luis Potosí De Tampico Y de Veracruz El gobernador del estado vecino De Lagos de Moreno Y de igual manera Acerca al estado De este estado Al gobernador de este estado Al estado de León Donde se ubica León Ya me confundí con tantas En este trabajador ¡Qué puto por calicero! Del estado de Nayarit Que se da cita aquí en Okinawa Que se da cita aquí en Okinawa A... Aquí en Okinawa A liderazgos Sindicales En el estado de Iguala Del estado de Veracruz Que nos acompaña Al presidente municipal de Boca del Río A quien agradezco su hospitalidad Y a la presidenta municipal De su ciudad capital De Veracruz En el estado de Monterrey Estado de Monterrey Estado de Monterrey De Tuxla Y de todo Oaxaca De todo Chiapas Perdónenme Se vale que a veces se confunda uno He estado en Chiapas En Oaxaca Estoy en Chiapas No tengo dudas Estoy en Chiapas Ah, están saludando Saluda Ah, muy bien Hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estoy Yo, ya Ok, ya dejamos saludar Miren, qué bonito El paisaje Ah, no Y tenga una buena Cálida Y acogida Una acogida Y sea bien recibido Aquí en la región De los Tuxlas No, no fue albur No sean así Señor presidente De la República Oriental Del Paraguay Al señor Tabaré Vázquez A quien le extiendo La más cordial bienvenida A nuestro país Es un honor recibir hoy Al presidente De la República Popular China Juan Yin Juan Yin Creo que si se organizan A modo de tandas Como suele llamarse Se organizan cuatro familias Y deciden Entre todos Construir una primera casa Se sortea la de quien Luego la que sigue La que sigue así Las cuatro casas Y creo que trabajando en equipo Puede lograr la reconstrucción De su vivienda En sumerio El facilitador De nuestros procesos de desarrollo En otras palabras Con el investimiento En infraestructura 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 El kilo de tortillo No suele relacionar a la casa Es el refresco Del presidente Peña Peña fiel Peña fiel Y de verdad es que es La marca Del presidente Peña De los tres países Superan Un millón De millones De dólares Al año Un millón En español Un trillón En inglés Un millón De millones Un millón En español Un trillón En inglés A un minuto De otra vez A menos Como a cinco minutos Pastelito Muy pequeño Para el presidente Escojimos Un color Extraordinario Un buen color Mi color favorito Muchas felicidades Muchas gracias No por día No No por día No por día Ustedes y con ustedes les pido, les pido, transmitan ese saludo. El trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. México ha suscribido ya, suscribido ya. Nuestra sociedad esté mejor alimentada, con mejores alimentos y más balanceados y nutritivos. Un consumidor cotidiano. Les puedo decir que el Presidente de la República toma Coca-Cola todos los días. Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública, de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAI. La Biblia es uno, yo no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia. Leía, quiero recordar el nombre, no recuerdo el título exacto. Leía, quiero recordar el nombre, el título del libro. Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. Este, la verdad es que cuando leo los libros, me pasa que luego no registro del todo el título. A estas alturas del campeonato, Enrique Peña Nieto no sabe si es candidato o precandidato presidencial de su partido, el PRI. El tercer informe de gobierno y estoy por colocarme en la banda presidencial, la cual portaré con gran emoción y con la alta responsabilidad que significa ser presidente. Por eso es que el 6 de diciembre es un día que en México reconocemos su labor. Se cumplieron 144 años de la elección del Estado de Hidalgo. Estamos convencidos que un país se construye, construye, se construye. Un billón en español, un trillón en inglés. Ya sé quién lo apla. El español, un trillón en inglés.